En la Cámara de Diputados, del 6-7 habrá audiencias para discutir la nueva ley de educación. La ley de salud, pues por supuesto que se está discutiendo también. Y otro punto muy importante, quizás el más peligroso, acabar con la corrupción y la impunidad. Nos vamos a acercar aquí con Gerardo Fernández Noroy. De estudiantes, todos los de prepa, todos, en las escuelas públicas, ahí están, no sé, los padrones y todos van a recibir y todas van a recibir el apoyo. Los jóvenes que querían estudiar en la universidad, les habían cerrado el camino, se van a abrir para que no anden en la delincuencia, en el alcohol, bajar con eso. Y los que no quieran estudiar a trabajar, se les va a dar a todos, todo el que se anote, el que limpia para abrirse en la esquina, el que anda buscando trabajo, el que anda ahí haciendo mandar, todos los que quieran, por 5 horas al día, 3.600 pesos mensuales. Pero eso es trabajar y estudiar, ¿no? No, no, trabajar. ¿Puro trabajar? Sí, porque... ¿Y los que estudian? Los que estudian va a haber becas, el problema es que no nos alcancen ni para pocos. Entonces, para todo el que quiera trabajar, sí va a haber 3.600 pesos. Los que estudian en el gobierno, en escuelas de gobernar públicas, a eso sí les dan sus becas. Para haber becas, pero en preparatoria. Ajá. En la universidad, solo a los más pobres. Porque quisiéramos para todos, pero este primer año, miren, solo para apoyar a los jóvenes que entran a trabajar 5 horas, 3.600, échale el número, si son un millón de jóvenes, ya son 3.600 millones de pesos. Y no van a ser un millón, pero ahí no hay límite, todo lo que se note no va a ser rechazado nadie. Porque lo que queremos es que los jóvenes se ocupen para que no estén haciendo maldades, ¿no? Entonces, eso, todo eso se va a cumplir. Le decía, los compañeros que tienen negocio, crédito a la palabra, va a haber, sin intereses, sin garantía, pagan en 12 meses, el año que entra les prestan más. O sea, va a haber hasta aquí entienden, un negocio, hay que afuera, a la calle. ¿Dónde se puede hacer? Va a salir ya la convocatoria. Lo anunció hace 10 días el compañero presidente, todavía no sale la convocatoria, pero va a salir. Y Clara Brugada tiene aquí un programa de mujeres emprendedoras. Igual, les va a dar tres meses de capacitación y luego les van a prestar pacharandar su negocio. Todos los chiquitos de 3 a 14 años que estén en escuelas públicas, apoyo también. Estamos bien, por otro lado, estamos sacando leyes todas en favor del pueblo. Y estamos viendo dos cosas que han sido muy fuertes, lo de la tarifa eléctrica, que haya una tarifa social, ¿no? Para todas las colonias populares y para las comunidades pobres, una tarifa social. O sea, ahí no se está haciendo negocios, ¿no? Debe ser considerado un derecho humano inclusive. Y en el tema del agua, está el anuncio, lo hizo Claudia Cien, lo hizo desde campaña y lo acaba de hacer ya otra vez como jefa de gobierno ahora que vino a Santa Cruz. Le digo con el compañero presidente que en este gobierno ya debemos resolver el problema del agua en esta palapa suficiente de calma. Que ha sido una pesadilla. No, ahorita está saliendo que huele a suciedad. Ahora la compañera me comenta de que además aumentó. Entonces le digo que me pase, me preste su recibo para sacarle foto y ver con mi gobierno desde qué pasó ahí. ¿No? Porque quedamos que solo habría los aumentos de la inflación. Esto es, si sube 3% la inflación, pues 3%. Si sube 2, no, si sube 4, 4. ¿Pero más? No. No. Bien, pues como no le comentaba, aquí estamos haciendo una, pues este recorrido y explicando las cosas que se están aprobando tanto en la Cámara de Diputados como las tareas que tiene. El propio presidente, todo está asumiendo sus tareas. El presidente está haciendo lo suyo, los diputados también, los senadores, los titulares de las secretarías. Claro que está costando trabajo porque el país lo dejaron, pues así, hecho pedazos. Entonces hay que reconstruir, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Que quisiéramos que fuera muy rápido, pero tiene algunas dificultades como ya lo están viendo ustedes. Cuando Andrés Manuel en una de sus propuestas era acabar con la impunidad y la corrupción, pues no es nada fácil porque ya está, ya se está viendo. Lo del huachicoleo, ustedes ven ahí que nada más es una parte de toda alguna estructura de donde se desviaba dinero, donde se robaba a manos llenas y solamente tocó en el saqueo de la gasolina. Y vean ustedes todo lo que está apareciendo, corrupción desde las, dentro de las mismas oficinas de Pemes, desde la dirección, desde algunos militares involucrados, algunos políticos también, algunas organizaciones. Acaba de salir en proceso ahí que tanto Antorcha Campesina que tenía bajo su mando, esta organización 40, 40 gasolineras, ¿de dónde creen que se abastecía? Sí, y como ya no tenían contrato para poderlo hacer, entonces pues decían que había desabasto, pues solo que no estaban registradas y no se le podía dar este, surtir gasolina y por estas. Y aunque habían algunas, también se sumaron al boicot, sin embargo, no les resultó, como ya hemos dicho, el pueblo está con una gran esperanza y está apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Y así, y en todo mundo los hacemos que no vemos y si vamos contratando y queremos que se resuelva su grito. Y a veces es nuestro hijo, no es extraña, la que está haciendo chingaderas. Y nosotros decimos, no, no, es que, no, él no es, no, es que, ¿no? O sea, lo detienen, no, fíjate que lo agarraron y no era cierto, se lo sembraron en la chica, no, o sea, hemos perdido los valores, se han perdido la convivencia que había antes, y nosotros queremos que las cosas las resuelva otro, es como, da uno gordito, llega el médico, enflácame, no, mi amigo, usted tiene que hacer ejercicio, usted sabe que tiene que cuidar su alimentación, no, usted sabe que tiene que poner de su parte, porque si usted no pone de su parte, no se resuelve, nosotros estamos, compañero presidente, ahora que estuvo en Santa Cruz, a lo que veo no les tocó estar, lo platicó, me dijo, llegué, me dicen cuántos robos, cuántos robos a casa habitación, cuántos autos, cuántos asesinatos, cuántos robos combustibles, y entonces dije, y tal, y robo combustible, de arte, y dije, eso ya se acabó, fíjense, el robo de combustible, es equivalente, en una semana, se tendría el dinero para construir un hospital, en dos semanas, se tendría el dinero para construir un centro médico nacional, un centro médico nacional, en dos semanas, de lo que se roban, y el compañero está actuando, y ve cómo responde, es nomás el tragedión, dirá, sin muertos, quemados vivos, y quieren que de la noche a la mañana, ya, aquí no roben en Iztapalapa, no, eso va a llevar tiempo, yo lo dije, en tres años, tres años, ya, se va a ver, la pacificación, y terminando el gobierno, esto debe estar, en paz, otra vez el país, así va a ser entre todos, ayúdenos, esperemos, ajúdenos, porque además necesitamos de la participación de todos, si, ayúdenos, muchas gracias por su tiempo, oye, ¿verdad cuando llega lo del, ya, está, 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 con eso el cambio, se retrasó un poquito, para que ya le estaba llegando, la buena es que les va a llegar junto dos meses, ¿no? les va a llegar, ¿qué hora va a llegar cada dos meses? pero va a llegar al domicilio, con tu misma tarjeta, con tu misma tarjeta, hay aquí ya, en estos días, estoy recorriendo, y hay quien me dice que ya le llegó, pues en ese estamos, el diputado, a pesar de que hizo campaña en este distrito, pues ahora, ya como diputado, recorriendo el distrito, a veces coincidiendo con los vecinos que ya nos habíamos encontrado, otros no, pero una gran mayoría lo recuerda, y sobre todo dialogando, dialogando, porque la gente, pues piensa que ya se debe de resolver, o ya deben de estar resueltos muchos problemas, pero lo que se sembró desde hace más de décadas aquí, por estos gobiernos neoliberales, recuerden ahí a Peña Nieto, a Borracho de Calderón, a Fox, a Cedillo, todos estos gobiernos neoliberales estuvieron siempre haciendo lo suyo y protegiendo a, pues a quienes tenían que seguir delinquiendo en este gobierno neoliberal, pero eso se acabó, ya se dieron, se están dando los primeros pasos, los vecinos claro que están inquietos, porque quisieran que se desarrollara más rápido la solución de estos problemas, se les está explicando que lleva tiempo, se les está entendiendo la gente, cuando se les explica no hay nada difícil de poder remontar, así es que ahí vamos poco a poco, y pues aprovechando esta transmisión para que todo el mundo también se entere de que estamos dialogando con la gente, el diputado está dando la cara, está haciendo lo suyo, está haciéndolo del presupuesto que se aprobó, a dónde va canalizado los programas, en fin, pues toda esta parte se está trabajando para que la gente también entienda, porque muchas veces los medios de comunicación, sobre todo los periódicos, sacan un encabezado muy tendencioso, sobre todo en la jornada, este cabrón de Excelsior y otros periódicos, el Excelsior y la Reforma, sacan unos títulos ahí muy tendenciosos, en fin, y miren algo curioso que pasa aquí con Gerardo Fernández Noronha, avisamos, hacemos un recorrido, un perifoneo y empezamos a tocar puerta y la gente empieza a salir, se empieza a acercar, a preguntar, porque estamos generando confianza, sobre todo eso, confianza de que se puedan acercar con el diputado. Y si quiere trabajar, todos entre 18 y 29 años, entre 200 y 600 pesos mensuales. Todo pobre, todo pobre, o toda pobre que quiera trabajar, 5 horas al día. Puede ser aquí en la Colombia, si ahí hay un taller, si una barriquita, si una tienda de barrope, donde quiera aprender el oficio, 5 horas al día trabaja, no va a ser regalado, 3.500 pesos mensuales. Los de preparatoria, todos con VEGA, todos y todos. De universidad, a los pobres, ¿no? Ahí va a ser limitado a los discapacitados, a los 250 pesos mensuales. Y nuestra palapa va a ser a todos, todo el mundo se cobra en esta palapa, discapacitados. Y para quienes tienen un negocio, va a haber un problema del compañero presidente Tandas, que es, que te presta, y en 12 meses tú vas a pagar, y si terminas de pagar bien, pues el desempeño te presta. Quien no tiene un negocio, claro, abrugada, acaba de, va a ser un problema que se llama mujeres emprendedoras, que me pagan una capacitación en tres meses, y en tres meses, les prestan el negocio y la denuncia. Todos los niños entre 13 y 14 años van a recibir un apoyo. Bien, pues vamos a cortar esta transmisión. Como les decía, siempre estamos, cada que iniciamos un recorrido, una asamblea, se está transmitiendo en vivo. No pueden decir de que no se está haciendo, no se está trabajando, o que no se está recorriendo las calles de este distrito, por el cual salió electo el diputado Gerardo Fernández Noroña. Así es que, lo más importante es de convencer a la gente de que vamos a una batalla muy difícil, sobre todo con los empresarios. ¿Ustedes creen que los empresarios, cuando les digan que tienen que pagar, o sus impuestos que tienen que pagar, lo que deben de pagar, como todo mexicano, como todo ciudadano, les va a gustar? Pues no, porque de ahí se han enriquecido. Si los banqueros, cuando se les dijo que se iba a revisar la cuestión de las comisiones que estaban cobrando, que eran altísimas y además muchas comisiones, vean ustedes todo el relajo que hicieron, hasta la bolsa dicen que se cayó nada más porque iban a hacer eso. Y además son bien cínicos, porque alguien también decía había que quitarle el manejo de las cuentas individuales, de los ahorros de los trabajadores. Uy, pues también dicen que les va a ir muy mal a los empresarios. Pues ese dinero, además de que le están cobrando y luego ni se lo quieren dar a los que se jubilan, se debe de recuperar. Eso ya no debe de existir. Es gobierno público, es gobierno que es dinero público, es dinero que debe de estar manejado y dándole sus beneficios a los trabajadores para cuando se jubilen. Porque si no, pues se van a... Luego ni se los dan, como les decía, y luego hay que andar peleando esa parte que uno mismo ahorra. No hay trabajador que no se queje del maltrato que le dan todas esas instituciones que están manejando las Afores, porque le ponen tantas trabas. Es su dinero y les piden un montón de requisitos para devolvérselos. Ya casi, casi le piden un acto a quién sabe de qué, un certificado de qué, cuando se está identificando quién es como trabajador. Pero les digo, les ponen un montón de trabas, porque no quieren revisar el dinero, porque se lo quieren quedar. Aparte que se quedan, lo están ahí jineteando, lo están metiendo ahí. Ellos sí le sacan jugo, esos que manejan las Afores, le sacan jugo al dinero de los trabajadores y cuando esto lo reclaman, le quieren dar lo mínimo si es que se lo dan y si no hay que meter pleito. Eso se debe de acabar. Así es que, como les decía, no va a ser fácil este pleito. No, 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 no. Gracias. 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 Empezamos. No hemos avanzado ni 100 metros. Empezamos a tocar puertas. Y la gente está saliendo a saludar, a preguntar. ¿Por qué hay confianza, pues, en la gente? Tiene dudas. Y nosotros tenemos que ir explicando toda esta parte. De las dudas, resolviéndolas. Y, además, la alcaldía, pues, haciendo su trabajo también. Sobre todo algunos están quejándose del agua y de la luz. Que el agua, pues, es un problema nacional también. Pero aquí en esta Palapa, de manera particular, se ha padecido un buen rato. Los recibos de luz muy altos, se les estaban cobrando predios muy altos también. ¿Sí? Cuando ni siquiera están regularizadas en un gran número de estas viviendas. Y eso es lo que también quería comentarles. Mira, pues, no crean que son casas de lujo aquí en Iztapalapa. Son casas, pues, modestas que se han hecho con el trabajo de la gente, con mucho esfuerzo. Y, bueno, pues, ahí están. Como en todo el país. ¿Sí? Como en todo el país. El pueblo es muy trabajador, haciendo sus casas. A veces, este, pidiendo créditos que fueron a 30 años. Se van a morir y no van a acabar de pagar esos créditos. Todo eso se está revisando. Andrés Manuel ya dijo que, sobre todo la parte del Infonavit, que le estaban a 30 años. Se iba, se va a revisar. Así es que, diario estaremos haciendo nuestros comentarios. Al rato tenemos... Ahorita les digo, pero más tarde, a las 5 y a las 7, estaremos en dos asambleas. Ahorita les digo dónde vamos a estar. Desde luego, aquí en Iztapalapa. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 4. 3. 1. 3. 2. 3. Bien, ahí les comento, en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a estar en Siracusa y Paseo de las Galias, Colonia Lomas Estrella, segunda sección. Y a las 7 de la noche, en la asamblea también, en calle Monzón, encerrada Anagua, Colonia Estado de Anagua. Así es que a las 5 y a las 7, esa es la dirección que vamos a estar. Y el domingo estaremos saliendo temprano para estar en Oaxaca. Vamos a estar en Oaxaca, en dos lugares ahí que han estado invitando a Gerardo. También se los digo de una vez. El domingo vamos a estar en cancha de básquetbol de la unidad deportiva Benito Juárez de Otitlán de Flores Magón, Oaxaca. Y el lunes también vamos a estar en una plática ahí que va a tener el diputado en el Salón de Eventos Múltiples, en el centro de Santa María de Oposco, Oaxaca, a las 11 el día lunes. Así es que como ven, el diputado pues anda pues trabajando fuerte, fortaleciendo esta y defendiendo la cuarta transformación. Que por cierto, todos los que puedan formar comités para la defensa de la cuarta transformación, adelante. En campaña decíamos que debería de haber formarse comités de defensa del voto. Bueno, pues ahora estamos llamando a formar comités para defender y fortalecer la cuarta transformación. Así es que tenemos tarea para todos los que quieran. Necesitamos de toda la gente, de todo el pueblo de México para ayudar a Andrés Manuel a que rápidamente podamos ir resolviendo muchas cosas y se vaya normalizando, que haya salud, educación, trabajo, empleo, bien pagados. Que los jóvenes tengan oportunidades, que empecemos a rescatar pues lo que es nuestro, playas, aeropuertos, minas, electricidad, petróleos, bosques, ríos, lagos. Todo eso tenemos que recuperarlo para ponerlo al servicio de la gente, para servirlo de la gente. Entonces, entonces tenemos que apoyar para que todo eso se pueda recuperar y ponerlo al servicio de la gente, del pueblo mexicano. Y esto, pues no lo van a querer soltar muy fácilmente, porque también, como les decía, los empresarios tienen que pagar lo que deben. Lo que por ley no le estamos pidiendo nada, ni más ni menos, nada más que paguen lo que por ley le corresponde. Y porque además, que cumplan con las normas mexicanas, porque son unos depredadores los empresarios. Son con, se acaban con los ríos, con los lagos, contaminan suelos, subsuelos, ríos, mares. Son devastadores de la selva. Y tenemos que detener toda esa devastación de la selva, de los bosques, donde estaban haciendo carreteras, acabando con los ojos de agua. Hay que retomar esa parte. El diputado Gerardo Fernández Noronha está comprometido para generar una nueva actitud desde México para el mundo. Y nuestro sistema ambiental es lo más importante para la vida. Así es que a defenderlo. Pues bien, pues vamos a, nos despedimos. Nos despedimos y nos vemos en la tarde. Vamos a hacer, vamos a estar transmitiendo también la explicación. No, no lo recibas. Gracias. Gracias.